Desde los lugares más majestuosos, en Sky Group, nuestro compromiso es brindarle espacios confortables para usted y su familia, lugares de esparcimiento y seguridad. En Sky Group nos especializamos en asesorarle de la manera que juntos consigamos el lugar de sus sueños. Le garantizamos que su inversión sea placentera. Cada vez estamos más cerca de usted a nivel nacional e internacional. Nuestro crecimiento es exponencial en Venezuela, Miami y Panamá. Visite nuestra página web y paséese por nuestra red de inmuebles, porque en Sky Group tu sueño es posible.